En el caso de que sean estarios superiores, pues lo que ahí se ve, gracias. Entonces, sí es importante que nosotros el día de hoy disfrutemos esta fiesta democrática, que ojalá que sí se abran el 100% de las casillas. Ahorita me comentaron que hay algunas casillas que todavía no se abren, ojalá que sí, por favor, el Instituto Nacional Electoral nos ayude para que podamos tener una realidad democrática al final de la jornada. ¿Cómo va la elección? Pues solamente creo que ese tema es importante, hasta ahorita me comentaron que todo va bien y eso es bueno porque le están dando seguridad, mejor dicho, a la gente para que vaya a ejercer su voto y bueno, ojalá que así continúe. ¿Qué recurso jurídico? Es que no puedo entrar en ese detalle porque no tengo la película completa. El día de hoy vengo solamente a ejercer mi derecho y estamos muy contentos. Entonces ahí sí creo que sería para nosotros importante continuar con ese sentido. ¿Qué es lo que la gente te podría dar? ¿Hacia dónde podrían dirigirse? Másculas muy difíciles de entender. En su momento se tomarán decisiones que yo estoy muy seguro el día de hoy que estamos más que firmes y aquí estamos. ¿Las encuestas cómo te posicionan? No tengo encuestas, no me han dado esa información. El día de hoy estamos de verdad disfrutando esto. Mi esposa y yo ahorita ya la voy a alcanzar. ¿Y cómo ves el panorama? Bien, bien, muchas gracias. ¿El delito del delito? No, no, yo creo que en ese sentido hemos sido muy claros y mis abogados lo han manifestado ante las autoridades. Es una tristeza, eso sí les puedo decir, que hayamos encontrado nosotros en tribunales fuera de este estado la realidad de las cosas. Entonces no quisiera abundar más porque tengo que ser respetuoso de lo que marca la ley y les agradezco muchísimo a ustedes que hayan estado el día de hoy con nosotros. ¿Y a dónde llegó el señor? A la sala superior. ¿A la sala superior? Sí. ¿Ahí que presentó su...? Sí, mis abogados hicieron su trabajo y por eso el día de hoy, a esta hora, soy candidato. Gracias, gracias. ¿Sigue entonces contendiendo? Así es. ¿Le regalas una foto? Más firmes que nunca. ¿Una foto? Sí, claro que sí, con muchísimo gusto. Gracias por estar aquí. Con muchísimo gusto. Acción. ¿Una de este lado, candidato? Esa es, bien, gracias. Acá, Janik, por favor. Así es, sí, Janik. ¿Una acá, por favor? De este lado, candidato. Gracias. ¿Aquí? Por acá, por favor. Acá, por favor. Por acá, a este lado, por favor. Muy bien. Gracias. Gracias, con permiso. Gracias, con permiso. Gracias, muchas de sus noticias. La denuncia en la sala. Gracias. Gracias.